Compraremos cascos cuanto más feo mejor. Espero que sea feo. Ya que me pino comprar. Fantástico. Sulk, ponte las cosas de ponerte. Maravilloso. Ahora sí que no tengo nada en contra con usar a Sulk. Sulk agreste. Sulk es uno con la naturaleza. Hemos entrado a la típica película... Mierda. Joder con los pajaritos. En el que Sulk ha tenido que encontrar... Ha tenido que... Encontrar su espíritu animal. Ha tenido que volverse uno con la naturaleza. Y ahora... Puedes atar todo el poder de la naturaleza y nadie podrá detenerle. Ahora seremos mucho más poderosos al máximo. Que pocas habilidades tiene Sulk. Pero claro, como tiene la monado tiene sentido. La mayoría son de la monado. Tengo que matar a todos los puñeteros bichos 27 veces. Madre mía las misiones estas, de verdad. Los que me encuentre por el camino, no voy a ponerme a matar bichos así por matar. Salvo estos que son nuevos. Niños. 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 Eh... Me aburro de hacer un ataque en cadena. ¡Ataque monado! Sulk está fabuloso. Ahora, si solo pudiera encontrar la armadura que va a juego con esto, ya sería fantástico. Pero por lo menos es un diseño distinto. Nos hemos puesto las plumas aquí en el casco, en la cabeza, y ya nos creemos nativos americanos, ya nos creemos indios. Hemos descubierto nuestros orígenes de Sulk como nativo americano. Con acento inglés, por algún motivo. Y ahora vamos a estar insoportables, que si el espíritu de la tierra, que si no sé qué. Que si tenemos que estar todos en armonía con la naturaleza. Y le van a coger manía a todo el resto de compañeros del equipo, porque se va a poner insoportable. Se va a creer mejor que el resto, nada más que porque se ha puesto plumas en la cabeza. Los pichos aún así tardan en morir, es una barbaridad. ¿A dónde estabas? Me falta un de esos voladores, eventualmente me atacarán a mí, o sea que no me preocupo. Voy a cazar salamanquesas, míalos. Ya están, o sea, si es que ya están. A ver, pajarito. No, no, no. Ahora es momento. Vamos enfocarnos nuestros esfuerzos. Te quiero. No quiero. No quiero. Dormir. No quiero. Dios lagazos con el pájaro He hecho una misión Me siento importante Queda alguna lagartija Queda deficiente lagartija Ayudad me supongo que me ponía Los enemigos normalitos Que tardan en morirse Tengo bastante ataque con Surka Tal vez es mejor Poner estados alterados A los enemigos Oye Sharla ¿Qué es lo que te pasa? Por cierto Me han puesto a darle ánimos Pero no lo he visto a tiempo Antes Solo he visto Son lagartijillas Es nada más ¿Toma por culo lagartijillas? Ah, toma por culo lagartija ¡Toma por culo lagartija! ¡Toma por culo lagartija! ¡Toma por culo lagartija! ¡Mi turno! ¡Venga por el aire! ¡No te pierdas, Ryan! ¡Oh no, no! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Vale Vale Y aquí Coger movidas Lo importante es que había alguna piedra Es que la mer Un momento Me he desorientado Estoy Hacia atrás Tengo que ir por Aquí Sí Y por ahí Está la piedra Vale Ya me he encontrado Lamer cosas es Lo que me mueve Es mi objetivo Pero la monada contra enemigos normales No es especial No es No tiene nada bueno O sea que Honestamente creo que los mataba mejor que con el otro Pero bueno Me he puesto plumas en la cabeza con Sulk Así que ahora soy importante Aquí tiene que haber algo O sea Es Descarado No Es un atajo para venir antes por aquí Vale Estúpidos bichos Intentaré no enfrentarme mucho más Pero es que quiero coger las cosas Y si me ven ya no puedo cogerlas Es una Mierda Que no quiero luchar contra las lagartijas Que paso Que tienen demasiada vida Son enemigos enanos Mira Ni siquiera Ahora Se han ido Que les den Son Uh Que está pasando La niebla es como rara Es super fashion Es rosa y azulita Oye Están saliendo burbujas de los árboles Parecía Pensaba que sería el típico pantano Nublado Nublado Pero no es Son las Ánimas Son fuegos fatuos Están las Ánimas Saliendo aquí De los árboles Nos van a poseer Seguro que los enemigos Se han chetao O algo Ese enemigo Por lo menos parece cheto Hola Como de cheto estás Bastante Gracias Ya lo sé ¿Y el resto? No me toque los huevos Espero que no todos los bichos voladores se hayan chetado ahora Sauriano guerrero Son Son los Urujai Son los guerreros de Sauron Trolls en realidad normales Los Urujai eran los de Saruman Pero lo mismo da Ah, por ellos O sea Por la Tierra Media Dios, 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 Dios Oye Reyn Estás escurriendo el bulto Una barbaridad ¿Dónde estás? ¿Reyn? De escudo Casi me revientan Un momento que me he despistado Ahora sí Ah, que jode Más armadura Casi me la lian Si no me la llevaba a poner antes Santo Dios Parece que no, pero quitan Coraza de hierro Coraza de hierro Esto tiene pinta de ser Para ti Reyn A ver si la próxima vez llegas un poco antes Y no nos dejas desprotegidos Ya tienen la coraza de hierro De hecho Pero esta es mejor porque tiene ranuras O sea que Para ti Una Pero te puedes poner roble O algo de eso Ala 298 Defensa física No te tumba Ni Dios Eh Uh La mer Piedra acuática Vaya que voy Mereció la pena Me he metido de boca Es que si hubiera alguna forma De decir que la gente Atacara primero Antes que meterme yo de boca Pero casi me matan Los desgraciados Maitos Uruhai Estupendo Y ahora Definitivamente Esto no tiene buena pinta Este agua es mala Me mata No, no Si me mata Tenía que matar Si es que Sabía yo que Y hay una rana Funky Creo que Tengo que ir a por ella Hay dos Me da igual Que me quite algo de vida Si me cura sola Chicos Salir aquí Un momento A descansar Rain Tú también Rain Rain No me jodas Gracias Hola Te voy a matar Nada más que porque Eres distinto Y nada más Hola Ah, no son tan Fuertes Está muerto Vaya Quería muerme Para revivir A Rain Pero bueno La experiencia Se la lleva De hecho Aprendí un arte Una de estas dos Es única Al que Rain Ha conseguido Golpe de escudo Golpe de escudo Aturda a los enemigos Derribados No los derribamos Tanto Creo que me voy a quedar Como estoy A ver Uh, espérate un momento ¿Podemos atraer a la rana? Eh, tú No, no No vayas Rain Rain Está yendo ¿Por qué lucháis Desde dentro De ahí? Tenemos poder de amistad Vale A ver si podemos hacer Que la gente Deje de ser estúpida A ver Estunea Evidentemente Rain Ha muerto Y la otra Ha muerto Pues se han metido Como tontos Para dentro Me he puesto evasión Con un poco de suerte Me sirve Tendré que matarle yo Porque mi gente Es estúpida Y ha querido luchar Dentro del pantano ¿A quién estás mirando? Se están muertos ya Buen trabajo equipo Ahora queréis salir De ahí dentro De verdad Vale Que no he cogido A lo mejor El terno más Favorable para la pelea Pero podrían ser Un poco inteligentes Pepino ponzoñoso Y más ¿Qué pasa si mueren Fuera del combate? Le diste activar batalla Y no atraer Claro ¿Cómo que atraer? Pero claro Activo batalla Pensó que los enemigos Van a venir Mira ahí Tenemos más Urujai Creo que a lo mejor Puede ser por aquí A lo mejor Ha dado un rodeo Pero Va a matar a los Urujai ¿Dónde pone atraer? No pone atraer En ninguna parte Detrás vuestro Imbéciles La velocidad Tendría que ser Un buffo de equipo Mejor de que no lo sea Y... Escar Escarcela De suef Y artillero incendiario Es un arma Para ti El licón otra vez Diferente Es como una flecha Anda No jodas Pues es que está oculto Por eso no lo veo nunca Vale No me toques No me digas Eh... Armas Vale Todavía no No me dan un arma Mejor que estas Es que está claro Mejores defensas Peor ataque Eh... Para ella es bueno Eh... ¿Por qué no? Ya la bestia que parece Quien sabe Parece una especie de Harley Quinn No pega ninguna pieza de ropa Pero bueno Más Urug... Ya me he enfrentado bastante a Urugai Paso de ellos Voy a ver si puedo llegar Al final del pantano Este misterioso Y mágico Ah Y ya que estamos ¿Cómo llevamos el Raskai Gana de la zona nueva? Un par de cosas Las flores están hechas Ah Falta una Todo me falta uno Por lo menos Pero bueno Lo he llevado a medio Vaya Ataca a distancia Para atraer al enemigo Míralo ¿Quién lo iba a decir? No lo sabía Seguro que me lo pusieron Algunos de los miles de tutoriales Pero cuando me pusieron Tantos tutoriales Deja de ser efectivo Y hasta que se me desee ¿Cuál es mi No lo has hecho? ¡No! 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 ¡Hala, qué hostia! ¡Cajco de Suevna! Creo que es una mierda. Paso de lo... Madre mía, hay demasiada guardia de seguridad por aquí. Estamos entrando... en territorio de Sauron y esto está súper vigilado. Pero esto es grande de todas formas. Parece bastante lineal porque hay un camino que seguir, pero esto es grande. Vale, vamos a no ir por ahí. Vamos a no seguir el camino marcado. Vamos a no desviarnos tampoco. No puede ir a ningún lado. Los enemigos son súper chetos poderosos. Y eso me está mirando. Y como me miren los bichos voladores, me comen. No puedo... Míralo. Tienen encima los monos con alas del mago de Oz ahí esperándome en los árboles. No... Tengo que tener cuidado. En cualquier momento me puede salir algún bicho volador y matarme. Tiene nivel 83. No hay nada que pueda hacer. Es evidente que son enemigos que no te enfrentes con ellos y ya está. Porque no hay nada que pueda hacer. Pantano oscuro. Míralo, otro mono. Más ranas. Y tengo que ir por ahí. No me voy a desviar mucho del camino esta vez. Venga, vamos para allá. Obelisco silencioso. Interesante. Ah, es un sitio para transportarse. Bien. Eso es bueno. Más orujai. Lagartigía. Ya se ha hecho de día. Seguramente los enemigos chetos eran chetos porque era de noche. Claro que me había avisado el Yoda. Ahora a lo mejor tengo más libertad de movimientos. La zona está mola, pero joder si es peligrosa. O en más vídeos. Oh. Vale. No, por qué no. Algún evento tiene que haber. De noche, de... Uy. Se acaba de hacer de día, por cierto. Pero bueno. Tiene que haber alguna conversación entre los personajes. Súper interesante. Como por ejemplo la explicación de por qué te has puesto plumas en la cabeza. Recuerdan los trajes para poner los vídeos. Esto es bueno. Es interesante. No suele ser normal. Como disfruto de estar viva. Ojalá no me pase nada. No se, no se, no se, no se, no se. No. Usted va a pagar por lo que ha hecho. Usted va a saber la dolor y la sufrimiento que ha causado el emperador Amphiora. ¿Vas a querer cambiar? El futuro. ¿Ha sido tan largo? Dixon. Hace 14 años que te encontré en esa montaña. Parece que es el de ayer. Yo le doy todo a ti. Si no me encontré en ese día, no estaría aquí ahora descubriendo el mundo. Desculpe, Shulk. Desculpe que no pudiera salvarte a tus amigos. No se. Ahora que me pienso en eso, eso fue cuando encontré el Monado también. Esto puede ser un discurso, pero tal vez tú y el Monado son parte de algún plan más alto. No me recuerdo nada más de todo. Pero sé que mi mamá y papá me dejaron. El Monado fue su final gift para mí. Al menos, eso es lo que yo pensaba. Por eso quiero descubrir su verdadera poder y ayudar a derrotar el Mechon. Pero hasta ahora, solo he estado creando pedazos de Mechon en scrap. Entonces, no solo quieres estudiarlo en un labo, después de todo. Esta espada. Debe haber algún modo. Finalmente decidí reunirnos, Shulk. Sorry, chicos. No dormí un rato. A ver, entonces. Tiempo de seguir. ¿Cómo se está ahora? Seguiremos de pronto. Los ruines de India están solo detrás. A mí me gustaría que el equipo me dejara manejar al Hippie. Al Hippie y a Morgan Freeman en el equipo. Y no haría falta nadie más. Probablemente a Rain para que vencen cuando haga alguna lejú, pero ya está. Vale. Vamos. Espíritus, mierdas que coger. Como siempre. Me dicen que voy a para allá, pero espera un momento. Primero quiero golismear por aquí. Puede haber objetos escondidos. El más Shulk, probablemente. Debo golismear. Puede que me oculten piedras para la Meri y cosas. Anda. ¿Más monos? Ups, más monos. Creo que he entrado a la zona de los monos. Creo que he entrado al planeta de los simios, definitivamente. Pero hay una piedra. Debo esquivar a los monos. Ya me dirás cómo esquivo a ese. Para la Meri y la Piedra. Para la Meri y la Piedra. Maldita sea. O sea, estos... Están planeando la conquista del mundo ya. Están organizando las tropas. Esto está plagado. No tenía que haber venido por aquí, definitivamente. Pero no puedo evitarlo. La Piedra me llama y está abajo, ¿eh? La Piedra está abajo. Siento molestarles, caballeros. Ya me vuelvo. Mereció la pena. Lámela, aunque sea lo último que haga. Estás jugado a la vida por ella. Oye, mis compañeros... Ah, hola de nuevo. Y os han quedado arriba con los monos. Se han unido a ellos. Vale. Y estamos por el buen camino. Así que todo ha salido fenomenal. Feten. Y esto me lleva para arriba otra vez al territorio de los monos. O sea que no voy para allá. Y... Luz es igual a bueno, creo. Hemos llegado a la puerta. Estamos entrando en el territorio de Sauron. Ya, definitivamente. No recuerdo cómo se llamaba la puerta esta. Pero vamos, la acabamos de asaltar. Lo que pasa es que está abierta. ¿Hola? Sauron, torre oscura. Tú, debe serlo. Pero eso parece importante. O sea, brilla. Guardiánas gemelas. Las dos torres. Y aquí hay una conversación de amistad. Entre. Nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Vale. Seguramente sea a lo mejor con Dunban. Porque no es nadie del equipo. Ah, una selva. ¿Por qué has venido? Debería haber dicho algunas cosas que no debería tener en la minera. Perdóname. No, no. No es bien. Te da mi vida, joven. Nunca lo olvidaré. El monado. Medico, ¿te vas con ellos? Quiero... Quiero ayudar a Shulk. El Mekon debe pagar por lo que hicieron. Y estoy seguro que Gado todavía está vivo en algún lugar. Si es. Tengo que encontrárselo. Encontrárselo también para mí. Buena suerte. Charla, quiero ir con el Tharau. ¿Estás seguro? Sí. Nunca he visto nada más cool que Shulk rompiendo el Mekon con el Monado, pero te estoy despediendo. No, no, chico. Solo necesitas formar como yo. Es bien. Me he hecho mi mente. En comparación con ustedes, sé que estoy bastante sincronizado. Pero eso es genial. Porque sé lo que puedo hacer. Voy a volver a la colonia y ayudar a los sobrevivientes a reestructurar sus vidas. Nos hagas orgulloso, chico. Buen suerte, Juju. Gracias. Shulk, Rhyne, mantén Charla en seguro para mí. Dixon, ¿estás saliendo también? No. El Mekon puede salir de la colonia 6 ahora. Pero eso no significa que hemos visto la última de ellos. Cuando se lanzan otro ataque, y se van, la colonia 9 va a necesitar mi ayuda. Sí, supongo que eres realmente necesito en la colonia. No, este no es el último que verás. Deberías estar bien por ahora. Cuidado el Monado. Puedes confiar en eso. No nos vamos a dejar la colonia. Nos vas a hacer orgullosos, Shulk. Tú, por otro lado, necesitas bajar tus ideas. ¿Qué más vas a proteger a Shulk? Gracias por la cabeza, Dixon. Buena suerte. Nos vemos. Rhyne es el auténtico protagonista por ahora. Shulk no ha hecho nada. No puedo decir que me siento tan bien por decepcionar a estos niños. ¿Qué es eso que dices? No, solo mordiendo. Olví que dije nada. Vale. Todo como siempre, porque hay una exclamación aquí. ¿Reconstrucción de colonia 6? ¿Ahora? Me han hecho venirme a la ciénaga para que de repente podamos reconstruir la colonia 6. ¿Por qué han venido el chiquillo y Morgan Freeman de excursión al pantano? Lo primero, porque al pantano hemos ido. Y lo segundo, porque se han venido el chiquillo y el Morgan Freeman. Morgan Freeman estaba buscando alguna oportunidad para suicidarse, imagino. Todavía para sacrificarse por la causa y no la he encontrado. He dicho, bueno, pues me vuelvo ya, que os den. A lo mejor si atacan la colonia 6 me puedo suicidar ahí. Y Yuyu quiere reconstruir la ciudad. El chiquillo. Si visito la colonia 6 puedo ayudarlo en su tarea. Esto es lo que pensaba que íbamos a empezar haciendo. Y que podríamos crear piedras en colonia 6 o algo así, pero no. Aprovecha las pausas de la historia para ir a visitar la colonia 6. Tengo que volver para atrás. ¿Hola? ¡Anda! Yo casi no puedo creer que Guma pon llegados hasta aquí. Muchas ruinas sentidas por zona esta y mucho antiguas. ¿Venido aquí buscar objetos raros para vender? Sí, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Queréis ir arriba del todo de Bionis? Yo dice, ¿vosotros cómo? Y... Poseer esta vez no cobra información. Hace falta completar ceremonia e iniciación de entidad muy antigua. ¿He oído hablar de ella? Ni de coña. Antaño, niños cabeza plumas hacían cosa esa para convertirse en adulto. Hombre, cumplimos una condición. Somos niños cabeza plumas. Primero hay que encontrar cuatro ofrendas escondidas por Satorul. No me to... No, no, no. Y luego ponerla sobre emblema frente a guardianes gemelas. Así abre camino hasta cima de Bionis. Es el único camino. Pero cuidado, mucho peligroso. Misión con cuadrado igual a misión importante. Misión obligatoria. Consigue cosas. Yo he olvidado decir una cosa que no olvide a vosotros. Mercaderos no pon. Podemos vender cualquier cosa que haga falta. O sea que me están... Esto. Ya habíamos llegado. Ya habíamos llegado. Ya... Tengo que volver otra vez. ¿Qué es esto? Emblema de la sabiduría. El camino de la iluminación sabiduría ante aquel que haya superado ceremonia e iniciación. Cuatro ofrendas darán comienzo a esta. No podemos llegar porque hay que buscar cuatro objetos arbitrariamente situados por el pantano. ¡Qué ilusión! Me hace tanta ilusión que sabéis que os digo. Me voy a la colonia 6. A ver al chiquillo y a ver qué podemos hacer para reconstruir la ciudad. ¿Dónde estás chiquillo? Espero que aquí... No. Tiene que estar por aquí en la entrada digo yo.